No me esperaba y gracias Astrid. Me compromete mucho con esta presentación, con lo que les voy a platicar el día de hoy, de lo cual es un tema que me apasiona mucho, lo conocí hace algunos años, aproximadamente 10 años lo conocí y ha estado constantemente presente en todos los protocolos que hacemos aquí en el instituto y justo por eso es que decidí hacer una incursión a nivel internacional y entrenarme bien para la prescripción de la dieta. Si bien es una dieta de la que ha generado mucha controversia y vamos a hablar en ese sentido, por eso el nombre de los efectos y límites de la dieta baja en FODMAPS, porque me parece que al final creo que cada quien construye su criterio y muchas veces el criterio que se ejerce tendrá que ver más con el nivel de información que se tenga acerca de la dieta baja en FODMAPS. Hago mi declaración de conflicto de intereses. Bueno, como ya lo mencionamos, yo estoy entrenada para prescribir esta dieta y he estado trabajando con algunos laboratorios que también han estado interesados sobre todo en el tratamiento de síndrome intestino irritable. A grandes rasgos, les comento para poder adentrarnos sobre los efectos y sobre las limitaciones de esta dieta. Bueno, pues de manera muy sencilla, los famosos FODMAPS son hidratos de carbono de cadena corta o también conocidos como azúcares altamente fermentables a nivel intestinal. El principio de la dieta baja en FODMAPS es disminuir la fermentación, como ya lo dijo Nayeli, lo dijo muy bien, porque esta fermentación, ella lo comentó también como un tema de putrefacción, que en algunos individuos llega a ser, y Nico ya nos ha hablado también, nos ha dado un panorama de por qué en algunos individuos se fermenta más que en otros. Esto es muy interesante y son los estudios que vienen al respecto para hablar también de estos efectos y delimitaciones, pero básicamente entonces la dieta baja en FODMAPS se trata de esto, de disminuir la fermentación colónica y al pasar esto va a disminuir también un efecto muy específico que es la hipersensibilidad visceral. Vamos a tocarla en unos minutos. Vean ustedes cómo está la clasificación y las características de estos hidratos de carbono de cadena corta, por eso el acrónimo de FODMAP, si lo vemos en español, son oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. Algunos de los ejemplos de los alimentos más comunes y obviamente también de las moléculas implicadas de manera principal en este acrónimo. Tenemos en los oligosacáridos, los fructóligosacáridos y los galactóligosacáridos principalmente. En los disacáridos, la lactosa, la fructosa, los polioles está el sorbitol, manitol, maltitol y xilitol. Bien. Hay una serie de estudios muy interesantes que hablan sobre la hipersensibilidad visceral. Este tema tiene poco tiempo que se ha estado describiendo de manera muy profunda. Y esto ha llamado mucho la atención porque justo por este tipo de intervenciones dietéticas, y con esto quiero retomar también lo que Nayeli ya nos dejó un poco en la mesa, la situación de que no todos los individuos responden a un tipo de dieta y no se puede utilizar de manera generalizada la dieta baja en FODMAP. Vamos a ver algunas de las características, pero justo la hipersensibilidad visceral es un parteaguas para nosotros tomar alguna decisión al respecto. Nosotros no medimos como nutriólogos la hipersensibilidad visceral, lo que medimos son los síntomas que se presentan a partir de la fermentación y que aumentan esta hipersensibilidad visceral. Uno de los problemas ginecológicos más importantes es la endometriosis. La endometriosis llega a presentarse de manera muy parecida o con síntomas muy parecidos al síndrome de intestino irritable. De hecho, llega a confundir. Se pueden ustedes imaginar y algunos de los estudios también que hay al respecto hablan justamente de que las mujeres presentamos más estos síntomas y respondemos mejor a una dieta baja en FODMAP. Pero justamente ahí está imbrincado este problema ginecológico que habrá que descartar. Esto obviamente lo tiene que hacer el médico. Las fases conocidas de manera tradicional de la dieta baja en FODMAP son tres. La primera fase ya la explicaron al principio, Fernanda, que también estudia un poco este tema de las dietas modificadas para problemas intestinales. Nos habló, bueno, de estas tres fases. La primera es la famosa fase de eliminación en donde hay un montón de controversia. Se elimina, no se elimina, qué se elimina, cuánto se elimina, por cuánto tiempo se elimina. El esquema clásico habla de cuatro a ocho semanas. Nosotros en la práctica clínica hemos tenido respuesta en los pacientes entre una y dos semanas que les implementamos la dieta y tienen una respuesta magnífica. Estamos hablando de que solamente la dieta modifica hasta el 75% de los síntomas. Y eso para un paciente que ha tenido, que ha vivido en los últimos tres meses con distensión abdominal y dolor es muchísimo. Muchísimo. Pero no podemos dejarlos ahí. Sería una falta de responsabilidad de nuestra parte dejarlo en una dieta de eliminación. Podemos entonces ver, y en este sentido también se suma la parte diagnóstica o que nos puede servir como un punto de referencia diagnóstico. Si un paciente responde la primera o segunda semana de una dieta de eliminación o perdón, en la fase de eliminación, seguramente se va a beneficiar de hacer toda la intervención baja en FODMAP. Pero si un paciente no modifica en estas dos primeras semanas la sintomatología o al menos no lo hace en la cantidad presupuesta que es del 75%, sino lo hace menos de esta cantidad, del 30%, tendríamos que pensar en alguna otra entidad gastrointestinal. No tendríamos que quedarnos ahí y empezar a hacer la segunda fase que es la reintroducción. En algunas ocasiones la fase de reintroducción nos permite también determinar si continuamos o no haciéndolo tan específicamente y de manera tan sistemática. La fase de reintroducción propuesta, de manera también inicial, va de 6 a 10 semanas, lo cual en muchas ocasiones es lo que provoca la falta de adherencia a esta dieta. Muchos pacientes refieren en este momento, ya no puedo, está muy difícil la dieta, estar probando poco a poco los alimentos. Si pensemos simplemente en un esquema de ablactación, esto es lo que hacemos en esa segunda fase. Vamos probando poco a poco los alimentos y vamos viendo cómo modifica los síntomas. Trabajamos con diferentes conceptos y en ese sentido lo que habla la Universidad de Monash es que no nos quedemos con esta sola idea de solo ablactar, por decirlo así, sino tenemos diferentes esquemas para poder implementarlo. Perdón, me voy a regresar a la anterior. Y la última fase clásicamente tendría que ser ya con los alimentos que probamos que sí tolera, en las cantidades que sí tolera y con las formas de preparación que sí tolera. Y con eso, armar las dietas personalizadas. Esta última fase, entonces, regresamos un poco a la dieta que tenía como base el paciente, pero con algunas modificaciones. Bien, hay algunas estrategias que están aceptadas para la primera fase, para la fase de eliminación. Son dos esquemas o dos estrategias principales. La estrategia que se conoce como simplificada, en donde le presentamos básicamente así, de esta manera, los alimentos que son altos en FODMAP y los alimentos que son bajos en FODMAP. El paciente hace su propia selección. Eso tiene mucho que ver con la personalidad de cada individuo y también con la habilidad y la capacidad que tenga, así como el tiempo, para preparar alimentos bajos en FODMAP. Muchas de las ocasiones nos enfrentamos a personas que trabajan en oficinas todo el tiempo. De hecho, la mayor parte de los pacientes que tienen intestino irritable se atribuye mucho al estrés laboral. Y entonces, son gente que están desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana, medio workaholics, hasta las 7 de la noche encerrados y solamente pueden salir a comer o mandan a pedir la comida ahora que está como muy de moda. Entonces, este tipo de personas se pueden beneficiar haciendo estas pequeñas modificaciones. En algunas ocasiones es remover uno o dos alimentos y con eso es suficiente. A veces no necesitamos instaurar como tal la dieta total de eliminación, la cual se conoce como la estrategia estricta. En ella nos basamos en la aplicación de la Universidad de Monash. Nosotros hemos hecho algunas listas que han servido para guiar en la consulta. Ahorita estamos, nosotros hacemos una revisión más o menos cada seis meses de qué hay de nuevo en esta aplicación y lo tratamos de compartir. Sin embargo, bueno, pues si alguien tiene interés, pues se puede meter a la aplicación, comprarla y estar recibiendo también las actualizaciones de manera constante. Entonces, ¿qué se hace con esta aplicación? Los alimentos marcados en rojo, funciona como un semáforo. Los alimentos marcados en rojo son los alimentos que se van a evitar en esta primera fase estricta. Casi sin mayor instrucción, así se le dice al paciente. Y se continúa así durante un periodo de aproximadamente cuatro o seis semanas. Pero en la segunda fase también hay diferentes estrategias. Les voy a hablar de las tres principales y que están aceptadas por la Universidad de Monash. La estrategia de semáforo que funciona igual que la aplicación. Este es un fragmento de las listas que nosotros estamos actualizando eventualmente. Y bueno, aquí podemos ver el grupo de, por grupo de alimentos, utilizamos la cantidad que está, que tiene contenida, perdón, ese alimento en ese grupo de alimentos. Y le decimos al paciente que vaya reintroduciendo poco a poco. Quitamos los, en la primera fase quitamos los rojos. Entonces, va a ir reintroduciendo poco a poco y uno por uno los alimentos en rojo. Y eventualmente puede ir incrementando las cantidades y los tipos de alimentos. Otra de las estrategias que también se utilizan para la reintroducción de los FODMAP. El FODMAP es por tipo de FODMAP, esto es por cada letra que está indicada. Ir reintroduciendo primero los alimentos con oligosacáridos, luego los alimentos con disacáridos, los alimentos con monosacáridos y al final polioles. Nosotros en México tenemos muy poquita cantidad de personas que son intolerantes a los polioles. Pero no nos sorprende que alguna persona que ya ha probado las otras fases, de repente nos diga, pero continúo con los síntomas y tomo tal medicamento o me como chicles. Y entonces, ahí es donde se nos prende un foco y podemos ver que incluso pudieran tener algunos problemas con estos polioles. Pero podemos ir entonces por cada letra del acrónimo, introduciendo también estos alimentos, aunque algunos de ellos se imbrincan, nos podemos dar cuenta en la segunda o tercera consulta que acuden, que están siendo específicamente algunos de estos alimentos. O podemos tener la última estrategia, que es por cantidad de FODMAP. Lo que hacemos es utilizar un alimento e ir trabajando día a día por cantidades específicas. Entonces, nosotros le vamos diciendo qué cantidad en medidas caseras van consumiendo y vamos registrando durante tres días qué es lo que pasa con ese alimento. Entonces, en ese sentido, tenemos estas tres estrategias para no ser tan definitivos, tanto en la fase de eliminación como en la fase de reintroducción. Cualquiera de las tres estrategias son válidas. Incluso hay gente que combina, o hay nutriólogas que combinan estrategias dependiendo de la personalidad del paciente. Pero eso nos abre entonces el panorama a que la dieta baja en FODMAP no tiene que ser tajante y definitiva. Tenemos un espectro de recomendaciones que podemos trabajar con ellas y nosotros, siendo los expertos en alimentos y en proporciones y en cantidades, podemos hacerlo de manera mucho más flexible. Una de las estrategias también para tratar junto con la dieta baja en FODMAP es la fibra. Me gustaría que no se quedara la idea de que o es definitivo o la dieta baja en FODMAP o son las fibras. También se pueden utilizar las fibras junto con la dieta baja en FODMAP y van a ver ustedes cómo esas combinaciones son las que nos han dado la luz en algunos de los estudios. Bueno, entonces, tenemos una clasificación. Las fibras se tienen que entender también por su solubilidad. Ya la conocemos. De hecho, es el primer acercamiento que tenemos en la academia cuando estamos recibiendo la licenciatura. Pero también ahora hay una clasificación por su fermentabilidad, su viscosidad y por su capacidad de formación de geles. Así tenemos fibras como la metilcelulosa, que es una fibra insoluble o no soluble, no fermentable. Hasta una fibra medianamente soluble, viscosa, formadora de gel no fermentable como el psyllium. Una de las más nobles que nos puede servir bastante bien y evita que haya una disminución en la producción de ácidos grasos de cadena corta a nivel intestinal. Entonces, no necesariamente nos quedamos sin la producción de este tipo de grasas. Si hacemos una introducción de fibra. Hablemos entonces de los efectos. Les traje tres metanálisis. Está un poquito sensible esta computadora, se me pasa algo. Les traje tres metanálisis. Acuérdense que los metanálisis se pueden llevar a cabo en diversos diseños de estudio. En estos tres metanálisis en particular, en estos tres metanálisis les estaba mencionando que se utilizaron ensayos clínicos aleatorizados para poder tasar el efecto real de la dieta baja en FODMAP. Se compararon en este primer metanálisis ensayos clínicos aleatorizados de una dieta con recomendaciones tradicionales contra dieta baja en FODMAP. Otro grupo de estudios lo conformaron la comparación de las dietas altas en FODMAP contra mediana, si se mueve sola, perdón, ya no fui yo, se los juro. Contra la dieta mediana en FODMAP y baja en FODMAP. Y entonces, bueno, nos vamos a quedar principalmente con este grupo de estudios que son los que incluyen las dietas bajas en FODMAP contra las dietas tradicionales para el tratamiento de intestino irritable. ¿Por qué? Porque me pareció interesante que analizáramos la situación de los desenlaces. Ellos evalúan en estos tres artículos los cuatro desenlaces más conocidos para decir que tiene un efecto. Y estos cuatro desenlaces son el dolor abdominal, la distensión, la consistencia de las evacuaciones y la frecuencia de las evacuaciones. En este meta-análisis también se evaluaron estudios de cohorte, son nada más dos estudios que contribuyeron al efecto total y no los vamos a analizar tan profundamente porque me quiero quedar justo con evaluar el efecto con ensayos clínicos aleatorizados. Y entonces, los resultados que vemos en estos gráficos de Forest Plot, vemos que para el dolor abdominal y para la distensión, la dieta baja en FODMAP contra las recomendaciones tradicionales para el intestino irritable son superiores, lo cual nos indica que para estos dos desenlaces tenemos mejoría contundente. Sin embargo, no así para la consistencia de las evacuaciones, pero sí para la frecuencia de las evacuaciones. Entonces, con este primer meta-análisis, concluimos que la dieta baja en FODMAP comparada con las recomendaciones dietéticas tradicionales para el síndrome intestino irritable, tienen un efecto positivo en el dolor, la distensión, así como en la consistencia de las evacuaciones. Y en este sentido, también se suma lo que dijo Nayeli previamente, de que utilizamos la dieta baja en FODMAP de acuerdo a la sintomatología del paciente. No la utilizamos conforme a la enfermedad. Es un concepto diferente. Si un paciente llega con distensión abdominal, con dolor abdominal, y ya tiene un buen tiempo quejándose, podemos utilizar la dieta baja en FODMAP. Otro de los meta-análisis que les traigo, y espero no aburrirlos tanto con este tipo de estudios, habla sobre, igual, evaluaron ensayos clínicos aleatorizados, aquí se quedan, son un poco más estrictos, y se quedan con siete ensayos clínicos aleatorizados. Me tengo que apurar ya, ¿verdad? Me llamaron la atención la temporalidad de estos estudios. Vean ustedes que van de tres semanas hasta doce semanas los estudios más largos. Y cuando uno piensa en esta temporalidad, está prácticamente pensando en que llevaron a cabo para estos primeros estudios, se quedaron en la primera fase, que es la fase de eliminación, y para estos estudios se fueron hasta las fases de reintroducción. Entonces, a veces es difícil tasarlo si me quedo solo en una de las fases y decir si tiene un efecto o no. Sin embargo, bueno, ellos hicieron un análisis también por subtipo de intestino irritable. Saben ustedes que son conocidos cuatro subtipos. El subtipo diarrea, el subtipo estreñimiento, el subtipo mixto, y el no reconocido, y los metieron, vamos a decirlo, en la misma licuadora, y vieron qué pasaba. Y ellos encontraron que hay un efecto interesante de la dieta baja en FODMAP para una escala que se utiliza para evaluar la severidad de los síntomas en el intestino irritable. De manera general, entonces, ellos concluyen que la dieta baja en FODMAP modifica la puntuación de esta escala en las primeras tres a doce semanas de intervención, independientemente del subtipo de intestino irritable. Y el último metaanálisis que les traigo para hablar de los efectos es acerca, igualmente, de estudios, ensayos clínicos aleatorizados que se incluyeron. Ellos, al final, se quedaron con nueve estudios. Presentan la calidad de estos estudios, algunos con muy buena calidad, como el estudio de Bohn, los estudios de Staudacker. Y, finalmente, tazan los síntomas, en específico el dolor abdominal, se modifica por la intervención de la dieta baja en FODMAP y utilizan otro indicador también importante, que es la calidad de vida. Utilizando una escala de calidad de vida validada, y entonces ellos encuentran que también la dieta baja en FODMAP tiene un efecto positivo para ello. Por lo tanto, concluyen que esta dieta disminuye el dolor abdominal y mejora la calidad de vida en individuos con intestino irritable. Pero vamos al otro lado. No todo es rosita. Y no vayan a salir de aquí todos buscando alimentos bajos en FODMAP. Al menos no los que tienen síntomas gastrointestinales. Veamos también la otra parte y veámoslo de manera crítica. Los límites de esta dieta, bueno, uno de los más criticados y de los más conocidos es los cambios en la microbiota. Los estudios clásicamente que se han hecho para evaluar los cambios en la microbiota hablan de la primera fase también. Ahí sí me gustaría ser muy puntual. De hecho, el estudio clásico de Chumpitassi, que es el primero que describió los cambios en la microbiota, dijo que en la fase de eliminación disminuyen las bifidobacterias de manera contundente y esto podría ser contraproducente. Pero un estudio bastante reciente, vean ustedes, de hace un año, este estudio en donde participa Miranda Lomer, que también es de uno de los grupos de interés en Inglaterra que trabaja en la dieta baja en FODMAP, hicieron un estudio muy interesante en donde es un ensayo clínico aleatorizado. A 37 individuos les dieron la dieta habitual durante 7 días y luego los dividieron en una dieta baja en FODMAP, dándoles oligofructosa y a otro grupo les dieron la dieta baja en FODMAP, utilizando maltodextrinas. Y ellos encontraron que haciendo esta pequeña modificación, agregando algo a la dieta baja en FODMAP, había obviamente cambios en la microbiota, efectivamente lo que revisó Chumpitassi es real, pero encontraron que no necesariamente tenían estos cambios, una situación de modificaciones, tanto en el volumen colónico. El volumen colónico se conoce como lo que está entre la fermentación y la producción de gases, a eso se le llama volumen colónico. Y ellos encontraron entonces, de manera muy resumida, que en una dieta baja en FODMAP, disminuye la cuenta bacteriana, pero no se modifica el volumen colónico. Ahí todavía faltan estudios más finos, como los que nos presentó la doctora Dana, hablando de las ómicas, para saber qué es lo que realmente está pasando. Ya, de por sí, los estudios en microbiota nos pueden hablar de cómo se comportan los perfiles, tanto de un lado, que es la microbiota, como del otro lado, que es la interacción con el individuo, con el huésped, pero nos faltan esta brecha de estudios. Sin embargo, bueno, ahí nos deja un poco de esperanza al respecto. No debemos dejar de señalar estos resultados. Y algunos otros autores han intentado incluir probióticos para mejorar la microbiota intestinal mientras se hace una dieta baja en FODMAP. El estudio clásico de Staudacker también nos habla de estos efectos. Y ellos concluyen, al final del día, que a pesar de que hay modificaciones en algunas bacterias, como bifidobacteria o los streptococos, no en todos los grupos en donde ellos hicieron la intervención, pero sí lo sugieren como una buena estrategia para que no haya esta modificación tan contundente del uso de los probióticos mientras se utiliza la dieta baja en FODMAP. ¿Qué hay acerca de los prebióticos y esta dieta baja en FODMAP? Pues algo muy interesante. En este estudio lo que hicieron ellos fue a darle a un grupo, le dieron dieta baja en FODMAP y a otro grupo le dieron prebióticos, le dieron galactóligosacaridos y vieron cómo se comportaban. Uno de los resultados más impactantes de este estudio es que en la dieta baja en FODMAP, en cuanto se quitaban la dieta baja en FODMAP, regresaban los síntomas. Pero si la estrategia era utilizar prebióticos en lugar de la dieta baja en FODMAP, vieron que los síntomas aparecían un poquito más adelante. Por lo tanto, puede ser una variante para evitar la dieta baja en FODMAP. Y bueno, otra de las limitaciones que también se han criticado mucho de la dieta baja en FODMAP es justamente la adherencia a la dieta. Este estudio, que es el único estudio que encontré que me gustó por su diseño y que tiene que ver con intestino irritable, resumen de manera muy específica que parece ser que la dieta baja en FODMAP podría identificar a individuos que tienen cambios en la conducta o que tienen una conducta alimentaria diferente. Y eso es como, de repente hay que pararse un poco y regresar a pensar frente a qué paciente estoy para poderle recomendar una dieta baja en FODMAP. Hay que considerar que los pacientes que son muy aprensivos tienen una mayor adherencia a la dieta. Esa es la conclusión a la que ellos llegaron. Parece ser que estos individuos que tienen una conducta mucho más nerviosa, como ansiedad, etcétera, o incluso hasta depresión, pudieran llegar a tener una mejor adherencia a la dieta baja en FODMAP. Entonces, también seleccionen a los pacientes a los que les van a dar la dieta baja en FODMAP por su patrón de comportamiento. De manera particular, yo les puedo decir que nosotros aquí en el instituto y a nivel privado también, la mayor parte de los pacientes que buscan una dieta baja en FODMAP ya llegan con la idea de una dieta baja en FODMAP. De hecho, lo pronuncian así y así te buscan. Tú eres experta en dieta baja en FODMAP, entonces ayúdame. Y llegan con la aplicación abierta y te dicen de aquí qué es lo que puedo hacer. Ese es uno de los mensajes que me gustaría que ustedes se llevaran en que nosotros también como nutriólogos tenemos la obligación un tanto de conocer este tipo de dietas así como la dieta cetogénica u otro tipo de intervenciones y que podamos de alguna manera a través de este tamiz de conducta podemos conocer si el paciente es candidato para recibir esta dieta. Si no, pues tenemos la estrategia número uno que les había platicado que es un esquema simplificado y con eso podríamos ayudarle mucho al paciente con uno o dos alimentos simplemente que se restrinjan y es suficiente. Bien. Y entonces, para llevarnos a casa nos llevamos estos dos mensajes básicamente. La dieta baja en FODMAP es una intervención efectiva sobre todo para disminuir la distensión, el dolor y la consistencia de las evacuaciones a nivel intestinal. En los pacientes con trastornos funcionales digestivos que tienen este predominio de diarrea. Los principales límites de la dieta baja en FODMAP dejo aquí los cambios en la microbiota por los estudios que les he mostrado que todavía hasta el momento no podemos decir de manera contundente que hay que evitarla porque tenemos estos resultados. También, otra de las limitaciones es el retorno de los síntomas al salir de dicha intervención y todavía hay que hacer estudios a más largo plazo. No tan solo 12 semanas nos van a servir como punto de corte para determinar el efecto sino tenemos que ir mucho más allá. Y la adherencia, de acuerdo a la personalidad de los pacientes también podría ser una situación que nos permita continuar o no con esta dieta baja en FODMAP. Por lo tanto, nos quedamos con la recomendación que hacen las guías de la Organización Mundial de Gastroenterología que hablan acerca de que sea la segunda línea de intervención dietética para el tratamiento de síndrome de intestino irritable. Les agradezco mucho su atención. Gracias. 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 Gracias.